El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 21 de septiembre, la iglesia celebra al apóstol y evangelista Mateo. Mateo significa regalo de Dios. Se llamaba también Levít y era hijo de Alfeo. Su oficio era de recaudador de impuestos, un cargo muy odiado por los judíos, porque esos impuestos se recolectaban para una nación extranjera. Los publicanos o recaudadores de impuestos se enriquecían fácilmente, y quizás a Mateo le atraía la idea de hacerse rico prontamente. Pero una vez que se encontró con Jesucristo, ya dejó para siempre su ambición de dinero, y se dedicó por completo a buscar la salvación de las almas y el reino de Dios. Como ejercía su oficio en Cafarnaún y en esa ciudad, pasaba Jesús muchos días y obraba milagros maravillosos, ya seguramente Mateo lo había escuchado, varias veces, y le había impresionado el modo de ser y de hablar de este maestro. Y un día, estando él en su oficina de cobranza, quizás pensando acerca de lo que debía hacer en el futuro, vio aparecer frente a él nada más y nada menos que al divino maestro, el cual le hizo una propuesta totalmente inesperada, ven y sígueme. Mateo aceptó sin más la invitación, y renunciando a su empleo tan productivo, se fue con él, no ya a ganar dinero, sino almas, no ya a conseguir altos empleos en la tierra, sino un puesto de primera en la clase del cielo. San Jerónimo dice que la llamada de Jesús a Mateo es una lección que todos los pecadores del mundo deben saber, sea cual fuera la vida que ha llevado hasta el momento, en cualquier día y en cualquier hora pueden dedicarse a servir a Cristo, y él los acepta con gusto. Mateo dispuso despedirse de su vida de empleado público, dando un gran almuerzo a todos sus amigos, e invitó de honor el mismo Jesucristo, y con él a sus apóstoles. Y como allí se reunió la flor y nata de los pecadores y publicanos, los fariseos se escandalizaron horriblemente, y llamaron a varios de los apóstoles, para protestarle por semejante actuación de su jefe. ¿Cómo es que su maestro se atreve a comer con publicanos y pecadores? Jesús respondió a estas protestas de los fariseos con la noticia de que a todos nos debe llenar de alegría. No necesitan médicos los que están sanos, sino los que están enfermos. Yo no he venido a buscar santos, sino pecadores, y a salvar lo que estaba perdido. Probablemente, mientras decía estas bellas palabras, estaba pensando en varios de nosotros. Bendito seas por tu bondad. Desde entonces Mateo va siempre al lado de Jesús, presencia sus milagros, oye sus sabios sermones, colabora predicando y catequizando por los pueblos, y organizando a las multitudes cuando siguen ansiosas de oír al gran profeta de Nazaret. Jesús lo nombra como uno de los doce preferidos, a los cuales llamó apóstoles, y en Pentecostés recibe el Espíritu Santo en forma de lenguas de fuego. Los judíos le dieron treinta y nueve azotes por predicar que Jesús sí había resucitado, y cuando estalló la terrible persecución contra los cristianos en Jerusalén, Mateo se fue al extranjero a evangelizar, y dicen que predicó en Etiopía, y allá murió martirizado. En todo el mundo es conocido este santo, y lo será por siempre, a causa del maravilloso libro que escribió, el Evangelio según San Mateo. El fin del Evangelio de San Mateo es probar que Jesucristo sí es el Mesías o Salvador anunciado por los profetas, y por el Antiguo Testamento. Este Evangelio fue escrito especialmente para los judíos que se convertían al cristianismo, y por eso fue redactado en el idioma arameo. Quizás no hay en el mundo otro libro que haya convertido más pecadores, y que haya entusiasmado a más personas por Jesucristo y su doctrina, que el Evangelio según San Mateo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!